¡Qué pasa, qué pasa! ¡Que no tenemos casa! Bueno, pues es un caso de los de hipoteca que, bueno, pues vuelven una hipoteca que nunca se debió de conceder a una familia sin ingresos fijos, entonces estaban cobrando lo que era la renta básica, en estos momentos están cobrando la renta garantizada y en el momento que no pueden pagar, pues hemos intentado negociar un alquiler social y que se quedase en la casa, una dación en pago, que es lo que debería de ser, ¿no? Yo he pedido un crédito por una cosa, no lo puedo pagar y te la devuelvo, más un bien inmobiliario que no se devalúa, que no es como un coche. Y su única opción es que dejarlos con una mochila, dejarlos con 30.000 euros y no estamos dispuestos a aceptarlo y asumirlo. La única solución que plantean para que se queden sin deuda es que se vayan de la casa y aún y todo no está seguro. Y claro, en estas circunstancias y en Navarra, con lo que no está haciendo el gobierno de Navarra, que es ofertar vivienda pública y con un alquiler asequible, pues... Pues lo que tenemos es lo que tenemos, que se van a quedar en la casa y haremos lo que tengamos que hacer. La Caixa ya nos conoce y nosotros a ellos. Entonces, si no quieren negociar, pues les tendremos que obligar. Ya se ha visto que mucha gente del pueblo ha venido hoy, el viernes que viene seguro que vendrá más gente del pueblo. Y bueno, así se está demostrando que las personas les podemos a las entidades. El viernes que viene nos volvemos a concentrar aquí a la misma hora, a las 11. Y dentro de dos viernes nos concentraremos en Carlos III en la central, también a las 11 de la mañana. Gracias.